... ...vamos a construir una casa de nieve, más conocida como iglú... ...una estructura asociada a la cultura esquimal... ...todo aquel que haya tenido que pasar la noche a la intemperie... ...en un terreno gélido sabrá apreciar esta técnica de supervivencia... ...ya sea en forma de madriguera, cueva, trinchera o iglú... ...la nieve será nuestra mejor aliada para sobrevivir... ...cualquiera de estos, sobre todo un iglú... ...si están bien construidos mantendrá una temperatura bastante estable... ...y no inferior a cero grados... ...y nos aislarán del viento... ...lo cual nos permitirá llevar un saco de menor envergadura... ...y prescindir de la funda de vivac... ...es decir, ir más ligeros... ...manos a la obra... ...¿qué necesitamos? ...con al menos una pala tendremos suficiente... ...si hay varias y algún que otro piolet iremos más rápidos... ...una sonda nos puede ayudar a valorar la profundidad y tipo de nieve... ...y un maestro de obras por supuesto... ...la coordinación es fundamental... ...en primer lugar elegiremos una superficie de 2 a 3 metros de diámetro... ...al menos que podamos dormir estirados... ...podemos excavar un agujero inicial de estas dimensiones... ...para ganar algunos centímetros de habitáculo... ...apelmazaremos la superficie del iglú... ...y comenzaremos a levantar las paredes... ...junto al vivac estableceremos la cantera... ...el lugar de donde extraeremos los bloques de nieve compactada o hielo... ...si la nieve no está transformada... ...aconsejamos compactarla con esquís, raquetas, la pala o a patadas... ...si estuviese muy dura o helada... ...recomendamos el uso de una sierra de podar de mano... ...debemos prever esta situación y contar con esta herramienta previamente... ...los bloques pueden ser de 2 por 3 o 2 por 4 palmos aproximadamente... ...aunque cuanto más grande es mejor... ...antes acabaremos... ...implearemos menos piezas y será más fácil compactarlas... ...venga, vamos... ...esa cantera... ...los manuales esquimales de construcción... ...dicen que los bloques han de ser de menor a mayor tamaño... ...y han de colocarse en espiral hasta concluir en la cúpula... ...esa es la teoría... ...lo ideal es que estos ladrillos sean lo más regulares posible... ...aunque sobre el terreno casi todo vale... ...levantaremos las paredes e iremos estrechando el círculo hasta llegar a la bóveda... ...con las manos protegidas por los guantes... ...completaremos con nieve los huecos entre los bloques... ...y los frotaremos fuertemente para compactar y soldar las piezas... ...el cierre del refugio es quizás lo más delicado... ...y la dificultad aumenta con el tamaño del bivac... ...procuraremos contar con la máxima mano de obra en este momento... ...hay que sostener los bloques mientras se van rellenando sus huecos... ...y soldando a base de frotamiento... ...voy a cerrar... ...ya está... ...nieve por más muerte arriba... ...finalmente cerramos la cúpula... ...el iglú está casi construido... ...la puerta no es un simple agujero en un lateral... ...debe de estar orientada a sotavento... ...y aconsejamos que esté flanqueada por bloques de nieve... ...de tal forma que se cree un túnel de entrada lo menos expuesto al viento... ...en el que colocaremos las mochilas a modo de portón... ...también recomendamos perforar un par de orificios con el piolet... ...en la parte superior del iglú... ...estos permitirán la evacuación de los gases que puedan producir hornillos, velas y el propio ser humano... ...lo conseguimos... ...y ahora a pasar la noche... ...y ya está... ...un bivac protegido del viento con una temperatura constante que nunca bajará de los cero grados... ...un lujo en alta montaña... ...y unos consejos para terminar... ...para pasar una noche confortable procurad aislaros del suelo... ...con esterillas, la cuerda, la mochila... ...y si no se tienen estos elementos... ...sentados en el centro, separados de las paredes y lo más pegaditos posible... ...recuerda... ...ayúdanos a hacer las montañas más seguras... ...y ya está... ...y ya está... ...y ya está...